A continuación, Noticiero Noticinco. El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo o de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene closed caption. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Buenas noches, bienvenidos a Noticinco. En nuestra emisión de hoy, espere la ampliación de las siguientes noticias. Un deslizamiento de tierra generó una tragedia en la vía Pereira-Cartago. Cuatro personas murieron y cerca de 12 vehículos quedaron atrapados. Siete policías fueron capturados en el norte del valle. Al parecer, por alterar evidencias de algunos crímenes. Un hombre fue detenido en flagrancia cuando quedó atrapado en los ductos de un cajero electrónico. Cuando pretendía robar un banco. Veintisiete municipios del valle están afectados por la ola invernal. En series Noticinco, el proyecto del tren de cercanías con el que se espera mejorar a largo plazo la conectividad de Cali con los municipios cercanos. En deportes, Pasto vive la final del fútbol colombiano. Gobernación de Nariño apoyó traslado de mil hinchas hacia Bogotá. Y espere, Harlinson Pantano se retiró con lágrimas del ciclismo profesional luego de las investigaciones por dopaje. Iniciamos con la tragedia ocurrida en la vía Pereira-Cerritos. Cuatro personas muertas, doce vehículos sepultados bajo una luz de tierra y un conjunto residencial puesto en peligro. Ese es el saldo del derrumbe que cayó repentinamente sobre una vía de Pereira esta mañana. Según unos sobrevivientes al hecho, el derrumbe habría ocurrido en instantes, enterrando varios vehículos con sus ocupantes encerrados adentro. A esta hora, los organismos de socorro siguen trabajando para extraer a los potenciales sobrevivientes. Veníamos en la moto, íbamos a trabajar y cuando nos atrapó la luz de tierra, no sé cómo sobrevivía eso, no sé. Los niños, las personas adultas, todo el mundo corriendo, los gritos, después las ambulancias y escuchar a la gente que dice esto se nos fue, se nos acabó el mundo, pues es una cosa impresionante. Él debe estar ahí con la moto, porque adelante pasaron otros dos compañeros. Dentro de los fallecidos se encuentra Diego Andrés González, quien iba manejando una moto y era oriundo del municipio Vallecaucano de Cartago. Según las autoridades de gestión de riesgo del deslizamiento, se debería a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en la capital de Risaralda. Y aún se están evaluando los factores de riesgo para la urbanización aledaña al lugar del desastre. Siete policías fueron capturados en el norte del valle. Según la investigación que se desadelanta, alteraban algunas evidencias de hechos violentos donde aparecían involucrados. Según la información oficial, los detenidos alteraban las evidencias para cambiar la causa de muerte. Entre los casos más recientes se encuentra el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el corregimiento El Villar, jurisdicción de Anserma Nuevo, donde según el reporte de los agentes, se trataría de un suicidio. Sin embargo, Medicina Legal determinó que se trató de una muerte violenta que compromete a los uniformados. La víctima de este caso fue identificada como Ricardo Maso Giraldo, quien había sido detenido por participar de una supuesta riña. El informe de la policía indica que hoy el oxiso se habría suicidado ahorcándose con una cuerda. Sin embargo, el dictamen de Medicina Legal indicó que el cuerpo presentaba múltiples contusiones y según los elementos probatorios no se trataría de un suicidio sino de un homicidio. Entre los capturados se encuentran cuatro patrulleros, dos intendentes y un auxiliar de Policía Nacional, quienes deberán responder por los delitos de homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Un hombre que intentaba robar un banco quedó atrapado en un ducto de un cajero electrónico. La policía lo capturó en flagrancia. El caso se registró en esta entidad bancaria del barrio Puerto Mayarino, nororiente de Cali, cuando al parecer un hombre que intentaba ahorrar el dinero del cajero ingresó al lugar, tapó las cámaras de seguridad y se desnudó para posteriormente ingresar al ducto de ventilación en el que quedó atrapado. Entra en forma violenta un cajero automático, se encierra, logra penetrar a la parte interna del cajero automático y es capturado por unidades de la Policía Nacional. Versiones oficiales aseguran que en medio de la captura el hombre indicó que buscaba obtener mil millones de pesos para crear una fundación y ayudar a los más necesitados. Se lo van a poner fin de la prostitución, es de duro, todo eso. El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por el delito de hurto calificado. Varias viviendas afectadas generó el desbordamiento del río Yumbo en la madrugada de hoy. La administración local visitó la zona. Fuentes inundados, casas afectadas y árboles caídos fue el panorama que se vivió esta madrugada en el municipio de Yumbo, en el departamento del Valle, donde las intensas lluvias ocasionaron el desbordamiento del río. Se presentó la creciente súbita del río Yumbo, el cual, pues por lo menos a la altura de la estación central de bomberos, donde estamos en ese momento, se empezó a filtrar el agua al interior de la estación. Deja como resultado ocho viviendas afectadas hasta el momento. Afectaciones también en el sector de la vía La Cumbre, en el sector de Santa Inés, creciente súbita en el corregimiento de Mulaló. La emergencia se incrementó cuando un hombre que dormía bajo un puente fue arrastrado por el afluente aproximadamente 300 metros. Sin embargo, logró salir por sus propios medios con múltiples heridas. Horrible. Horrible porque todo mundo corría, todo mundo gritaba. Eso fue horrible, ¿oyó? Es posible que si continúan las fuertes lluvias, se presente creciente súbita nuevamente. Una de esta magnitud no se registraba desde los años 2001 y 2011, cuando el río afectó la parte trasera de algunas viviendas que estaban sobre su margen. Y esta es una mención comercial. En el mes del padre, dale un mensaje al que se la juega por ti con un smartphone de claro, sin cuota inicial, pagándolo a cuotas con tu factura y sin tarjeta de crédito. Vena Claro, por el tuyo. Hoy en la segunda parte de Series Noticinco nos referimos al proyecto del Tren de Cercanías, que ya cuenta con los recursos para los estudios de prefactibilidad. Las inconsistencias del transporte intermunicipal son uno de los inconvenientes que diariamente deben afrontar los vallecaucanos al momento de desplazarse hacia otros lugares. Según las cifras de Propacífico, aproximadamente 3 millones de personas viajan cada día a ciudades como Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo por actividades laborales. En 1915, los vallecaucanos escucharon por primera vez la corneta del tren, una alternativa de movilidad que estuvo vigente en la región por más de 70 años. A la estación del ferrocarril, ubicada en la zona norte de Cali, llegaban niños y adultos para abordar los vagones que tenían como destino las ciudades intermedias, que poco a poco se vieron consolidadas turísticamente. Hoy la red férrea se encuentra inactiva y abandonada. Uno prefería venir en tren, que coger un bus, y eso es que nosotros pasábamos muy bien en eso, y con los padres, eso andábamos el tren para arriba y para abajo, a la cumbre íbamos mucho en tren. Yo vivo en el municipio de Huacarí, y de Huacarí nos veníamos a Palmira, aquí a Cali, nos regresamos también en el tren. No solamente hace falta para la ciudad de Cali, hace falta para toda Colombia. Con la alta demanda de pasajeros y un sistema masivo de transporte que no da abasto, el gobierno departamental y los municipios aledaños evalúan la posibilidad de conectarnos a la capital del Valle con un tren de cercanías a través de los 65 kilómetros de la antigua vía férrea, de los cuales 30 kilómetros están en Cali, integrando social, espacial y económicamente a la capital del Valle con Palmira, Yumbo y Jamundí. Se podía generar un desarrollo económico, social mucho mayor, si usted tiene mayor movilidad, si en los municipios se tiene dormitorio, por ejemplo, en Candelaria se tienen en Jamundí dormitorios, en Palmira, en Yumbo, que pueden estar viajando todos los días para trabajar a Cali, pues es mucho más cómodo. Un sistema de transporte utilizando la infraestructura que hoy se dispone en cuanto a lotes o a terrenos para construir una red férrea eficiente que nos comunique rápidamente las ciudades dormitorio con las ciudades de producción o las ciudades industriales. Se prevé que esta nueva opción de movilidad se articule con el Mío, evitando el pago de múltiples transportes y logrando que los habitantes del Valle viajen a diferentes municipios con un mismo tiquete. De manera que una persona que viene de Jamundí hasta Yumbo no tenga que pagar tres pasajes diferentes, sino que con un solo tiquete se pueda subir en el municipio de Jamundí y bajarse en el municipio de Yumbo. Inicialmente se busca que este transporte sea amigable con el medio ambiente, operado con un sistema eléctrico que está siendo analizado por expertos y que deberá estar regulado por una autoridad regional de transporte. Se sería la encargada de dictar las políticas precisamente para tomar el tema de integración de tarifas, integración de etiquetes e integración de los mismos sistemas. El presupuesto para el estudio del proyecto incluye el aporte de 3.479 millones de pesos de la Embajada de Francia y 2.400 millones de pesos aportados por la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali para estudios complementarios. Estuvimos hablando con el Banco Mundial para que nos pueda apoyar en unos recursos no reembolsables y así podamos decir en diciembre entregamos la prefactibilidad, pero también un apoyo para realizar los estudios de factibilidad. Aquí no significa que con el tren entonces se acaba el mío o se acaba el resto de mecanismos legales de transporte. Lo que se está pensando es cómo esto entra a jugar y entra a modernizar la movilidad de esta ciudad-región. En diciembre de este año se dará a conocer el resultado del estudio de prefactibilidad que se adelanta desde hace más de un año con el objetivo de analizar los beneficios que traería la reactivación del tren en el departamento. Y solo hasta el 2023 iniciaría la construcción del mismo. Este fue un informe de Michelle Chabaco para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. El Banco de la República reportó el incremento en el saldo de la deuda externa del país en el primer trimestre de 2019. Indicadores económicos con el patrocinio de Celsia. El precio del dólar sigue su tendencia a la baja inicial la semana pasada y hoy al cierre los mercados se cotizan en 3.249 pesos y 56 centavos. El euro se ubicó en 3.694 pesos y 55 centavos y también baja frente al peso colombiano. El barril de crudo WTI repuntó hoy al cierre y cuesta 52 dólares y 85 centavos en las bolsas energéticas internacionales. El precio de la libra de azúcar se mantiene en 12 centavos de dólar y la libra de café luego de un importante repunte la semana pasada vuelve a bajar para ubicarse en 97 centavos de dólar. La cifra de hoy es 137 mil 794 millones de dólares y es el valor de la deuda externa de Colombia en el primer trimestre de este año. Calculado por el Banco de la República, el monto de la deuda aumentó de 769 millones de dólares desde el trimestre anterior y corresponde a más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. Llegó el super papayazo para obligaciones tributarias y no tributarias de la Alcaldía de Santiago de Cali. No te pierdas esta oportunidad. Mayor información línea 195. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Con una inversión de 6.9 millones de dólares, el sector público, privado y la cooperación internacional se creó Activa Buenaventura, una alianza para fortalecer la relación de la comunidad con el gobierno municipal. Activa Buenaventura hace parte de las alianzas competitivas para la equidad lanzadas por el gobierno nacional como estrategia para promover inversión privada y desarrollo en los territorios afectados por la violencia con una inversión de 6.9 millones de dólares durante los próximos cinco años. Activa Buenaventura será la alianza competitiva más grande en Buenaventura y la única en el Valle del Cauca. Para tener proyectos que tuvieran un impacto más sostenible y duradero con la inversión del sector privado y con la colaboración con las comunidades locales. Por eso consideramos que es muy importante apostarle, fortalecer liderazgos sociales, fortalecer herramientas de incidencia, pero asimismo fortalecer e innovar en la gestión pública a través de un modelo de gobierno abierto. Y vincularnos a este proyecto es demostrar que las alianzas público-privadas pueden ser provechosas para que haya realmente un crecimiento en el territorio. Activa Buenaventura está compuesta por tres líneas estratégicas, liderazgo social, incidencia en la política pública y gobierno abierto, mediante las cuales se busca alcanzar una Buenaventura, donde la ciudadanía informada se apropie de los asuntos públicos. Las instituciones respondan a las solicitudes ciudadanas y se genere confianza en la efectividad de la participación y en los procesos de toma de decisiones públicas. De la participación ciudadana podamos seguir construyendo un mejor y una región pacífica con todas las oportunidades que tenemos, hacerlas cristalizadas en beneficio no solamente de nuestra comunidad, sino de un país y de toda una región. En la medida que haya una comunidad empoderada, en la medida que haya líderes donde tengan conocimiento, por ejemplo, en vedurías ciudadanas, en cómo hacer un control político, pues eso nos va a exigir a nosotros como gobernantes hacer un ejercicio con transparencia, un ejercicio más efectivo a la hora de intervenciones sociales. Este lanzamiento se hizo con más de 150 invitados y poder convocar a tantos actores de distintos sectores en un mismo lugar para discutir sobre temas que le conciernen a toda la ciudadanía es un hito que marca en Buenaventura el comienzo de una nueva forma de participación. Se espera que con esta iniciativa la ciudadanía de Buenaventura asuma más su rol y sea más participativa en los temas de ciudad. Desde Buenaventura, ese es un informe de Ángel Alberto Lurduy para Noticinco, noticiero con mayor credibilidad en la región. Quienes transitan permanentemente por la vía a Menga son testigos de las obras inconclusas en esta zona industrial. Los conductores están afectados por esta situación. Correo de la comunidad en Noticinco. En los últimos días, la comunidad de Menga está en desacuerdo por los huecos que se encuentran en un tramo de vía, que según afirman, están cansados de esperar y esperar y no obtener ninguna respuesta de las autoridades. No, no hay derecho a que estén arreglando una calle y tengan este pedacito así. Es el colmo, miren los huecos, los carros se dañan allí. No, no hay derecho a que la alcaldía haga algo. Es un pésimo estado, muy mala. Eso acaba, hasta con uno mismo se acaba, porque imagínense, ¿cuánto hace que está acá y así? Y eso no le meten la mano para nada, nada. Con las fuertes lluvias que se han venido presentando, se hace imposible transitar por esta calle, formando trancones y ocasionando daños en los automóviles. Se daña hasta el bumper del carro, porque eso pega ahí contra esos huecos que están muy hondos. A veces quedan los carros bloqueados ahí. ¿Hasta cuándo van a tener esos huecos así sin arreglar, hombre, para dañar carros aquí nomás? No, ave María purísima. ¿Hasta cuándo, por favor? Algunas calles de Cali cada día se encuentran en peor estado. Sin embargo, la ciudadanía espera encontrar una respuesta verdadera para solucionar estos problemas. En nuestra página web, usted también podrá presentar sus quejas y denuncias a través del link su opinión. Comuníquese también a nuestra línea 556-0612, extensión 2126. Hacemos una pausa para comerciales y a regresar espere el previo del pasto antes de la final ante Junior, pero antes de las acciones de la gobernación de Nariño para facilitar el desplazamiento de los hinchas a Bogotá. Una muy buena noticia para todos y todas quienes queremos acompañar a nuestro Deportivo Pasto en Bogotá son las siguientes. Primero, vamos a lograr transportar desde la gobernación mil personas a Bogotá. 500 que serán escogidas con las barras serán nuestros Cuyigans, pues, que estaremos acompañando para llevarlos hasta el Campín para hacerle fuerza a nuestro Deportivo Pasto. Y otras 500 personas que deben venir con su boleta en mano aquí a la gobernación del Departamento de Nariño. Las primeras 500 que llegan con su boleta, que necesiten el transporte, la gobernación acompaña con 500 personas. En total, mil, pues, entre barristas y personas que tengan su boleta. Queda claro, entonces, que estamos acompañando al Deportivo Pasto y que vamos por la caravana de la victoria. ¡Pasto campeón! ¡Pasto campeón! ¡Pasto campeón! ¡Pasto campeón con Águila Roja! Si no somos un Tintor, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Más allá de los operativos, la fuerza y las acciones para proteger a los colombianos y al territorio, hay hombres y mujeres llenos de valentía, dedicación, compromiso y amor de patria. Colombianos que en muchas ocasiones no sabemos que están ahí, pero que siempre nos brindan unas manos para ayudarnos, unas manos para protegernos, unas manos para cuidarnos a pesar de no conocernos. Unas manos guerreras que enfrentan las peores condiciones, arriesgan su vida para salvar la nuestra. Son colombianos que dedican la mayor parte de su vida a salvar a los demás. Gracias, Héroes de Colombia. Y los deportes de Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Aguilar Roja, calidad certificada. La selección Colombia realizó trabajos de recuperación en Brasil y algunos movimientos de campo con miras al partido el próximo sábado ante Argentina. Después de su arribo a Brasil y de la sesión de recuperación física de los jugadores, la selección nacional hizo su primera práctica de campo en la cancha del club Pituacú, en Salvador de Bahía, pensando en ir paso a paso a pesar del favoritismo que se le adjudica. Si algo ha tenido claro este grupo y este nuevo proceso es partido tras partido, si bien hicimos un buen partido contra Perú, queremos mejorar por ahí las diferencias que tuvimos en ese partido, mejorarlas en esta semana de trabajo para llegar al primer partido bien. Luis Fernando Muriel, que ya se encuentra totalmente recuperado de una molestia que no le permitió actuar la totalidad de minutos ante Perú, ya está enfocado en Argentina con la fe de iniciar con pie derecho. El objetivo principal de nosotros debe ser ganar la Argentina, es el primer paso que debemos quedar en esta copa y todas las fuerzas y todo está puesto en ese partido, entonces con la mayor convicción, trabajar de la mejor manera y apuntarle a ese primer objetivo que es Argentina. Tres prácticas más realizará la tricolor para preparar el once inicialista que debutará el próximo sábado ante el albiceleste en la Copa América. El Deportivo Pasto tiene lista la estrategia para remontar en el campín el uno a cero en contra en la final del fútbol colombiano. El Deportivo Pasto tendrá su partido definitivo en busca de la segunda estrella. El capitán del equipo, Camilo Ayala, se refirió a su afición a la cual le quieren regalar el campeonato por todo el apoyo que han brindado durante el semestre. Solo nos queda decirles gracias, nos hemos sentido muy queridos, muy valorados, realmente queremos retribuirle el cariño que ellos nos han dado y el respeto con una alegría que ese pueblo y ese departamento en especial se merecen. El entrenador Alexis García, que busca su primer título por liga, analizó lo que deben corregir teniendo en cuenta lo mostrado por sus dirigidos en el juego de ida. Hay que potencializar el equipo, sobre todo en la fase ofensiva, la verdad nos faltó un poquito en esa fase de juego. Hubo algún inconveniente antes que no pudimos manejar en un jugador importante nosotros en ataque. Y después, digamos, nos faltó un poquito de tiempo de trabajo, pero creo que el equipo está en un nivel óptimo ahora, está mucho mejor. Creo que el partido va a ser distinto y que el Deportivo Pasto va a mantener el equilibrio que ha tenido defensa-ataque y su imposición de su estilo va a ser muy importante a la hora del partido. Mañana en Bogotá, volcánicos y tiburones se medirán por el último partido del semestre, donde la serie está abierta con el junior teniendo una mínima ventaja de 1 a 0. El ciclista Vallecaucano, Harlinson Pantano, anunció hoy su retiro de la actividad profesional, luego de la notificación por dopaje de la UCI. Con la tranquilidad de ser inocente ante la investigación por dar positivo en EPO tras unas pruebas antidopaje, Harlinson Pantano decidió ponerle fin a su carrera ante la incertidumbre de una posible sanción. A veces me pregunto y siempre me preguntaré qué pasó, no lo sé, no sé qué pasó. Yo me pongo a pensar, no tenía la necesidad de hacerlo, tengo una fundación de niños, a los cuales desde que inicié la fundación siempre nos hemos inculcado a esto que hicieron al dopaje. He sido una persona que siempre he luchado contra el dopaje, que nunca me ha gustado lo que he hecho, todo lo que ha pasado en mi carrera de partida lo he hecho con honestidad. Aunque recordará al ciclismo más por las cosas buenas, Pantano afirmó que esta noticia le dejó mucho sin sabor y así lo abso del bandera de este caso no volverá a correr. Así como le agradezco tanto al ciclismo, también estoy desilusionado del ciclismo, porque entonces es como cuando un inocente está en la cárcel. O sea, me están buscando algo que yo no he hecho. En cuanto a su fundación, el ciclista caleño de 30 años aseguró que seguirá luchando por formar jóvenes promesas en este deporte. Así se le hayan cerrado muchas puertas debido a esta investigación por dopaje. Me encantaría estar aquí y seguir aportándole al ciclismo del Valle. Mira, yo le digo a los niños de la fundación, ellos sueñan con ser ciclistas y me encantaría ayudarlos a ellos y a todos los esperados del Valle, a que cumplan eso así como yo un día lo cumplí. Por el momento, Pantano espera disfrutar más momentos junto a su familia y aunque la UCI no se ha pronunciado con una sanción, él seguirá luchando por mejorar su salud. Si estás al día en el pago del predial, un descuento te puedes ganar. Hasta el 30 de junio, 15% en el capital de la vigencia 2019. Requisitos, pagar en una sola cuota la vigencia 2019 estando al día en las vigencias anteriores. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Nosotros hacemos de nuevo una pausa para comerciales y al regresar esperemos noticias de la región. En Noticinco ya volvemos. Cooperativa de ahorro y crédito Creafam cooperamos para ser tu mejor opción de bienestar y progreso. Visítanos www.creafam.co. Vigila a su personalidad y inscrita a Fogacop. Amigo ganadero, la vacuna es la única forma de prevenir la presencia de fiebre aftosa. El ICA lo invita para que vacune todos los animales de su predio durante el primer ciclo del 2019, que va desde el 13 de mayo hasta el 26 de junio. Trabajemos en equipo para recuperar el estatus de país libre de fiebre aftosa. Proteja a sus animales, asegure su inversión y permita que aumente el comercio internacional de productos pecuarios colombianos en el mundo. ICA y Ministerio de Agricultura. El campo es de todos. Paga tus impuestos de predial e industria y comercio antes del 28 de junio. Mantén al día tus obligaciones y evita sanciones, embargos y remates. Por Palmira vale la pena pagar. Alcaldía de Palmira. Grupo UAS, cobertura nacional, vigilancia fija y móvil, escoltas, caninos, medios tecnológicos, asesoría y consultoría. UAS Service, Fundación Adelita, WES Army, su seguridad, nuestro compromiso. Y seguimos con más noticias aquí en Noticinco. Gracias a las cámaras de seguridad, un presunto delincuente fue capturado luego de cometer un hurto en una estación del Mío. Panorama regional en Noticinco. Este es el momento en que este hombre amenaza con arma blanca a una mujer que esperaba para abordar un bus del Mío en una estación del odiente de Cali y le robó el celular. El registro de las cámaras de la estación del sistema y la oportuna acción de la policía permitieron la captura del agresor, un joven de 24 años de edad, quien fue puesto a orden de autoridad competente para que responda por el delito de hurto, así como la recuperación del celular que fue devuelto a su propietaria. En inmediaciones del río Cauca y Fraile, sector del corregimiento de Rosso, fue hallado hoy el cuerpo de Luis Eduardo Lozano, el joven de 22 años que cayó al canal de aguas lluvias de la carrera 39 al sur de Cali el pasado viernes. Inicialmente su familia hizo un reconocimiento por medio de fotografías, donde las características del vestuario coincidían con las prendas que llevaba el joven el día de su desaparición. Además, con la inspección técnica del CTI se confirmó su identidad. La Universidad del Valle continúa posicionándose como uno de los primeros centros de educación superior con excelencia en la investigación en el suroccidente colombiano, al ubicarse en el tercer lugar en el ranking de la firma Sapien Research con un puntaje de 998.8 en el 2019 y superada solo por las universidades nacionales y los Andes. Se trata del reconocimiento que premia su objetivo de la creación de nuevo conocimiento generado por medio de sus investigaciones, demostrando así su gran potencial y un motivo de celebración a sus 74 años de existencia. A la fecha la universidad cuenta con 31 mil estudiantes, más de 100 mil egresados, 276 programas académicos, de los cuales 146 son de pregrado y 130 de posgrado. Su proporción de programas de pregrado con acreditación de alta calidad es de las más altas de Colombia. El primer caso fue en la desembocadura del río Yurumangui, en el Cauca, donde fue detenida una lancha con 1.663 kilos de cloroidato de cocaína. La embarcación era tripulada por tres hombres de nacionalidad colombiana. Mediante operaciones de control del mar, haciendo la interdicción de dos embarcaciones, la cual una transportaba cerca de 1.663 kilogramos de cloroidato de cocaína y otra más de 1.000 kilogramos de esa misma sustancia. El segundo caso se llevó a cabo en el puerto cuando con buzos de la Armada Nacional se hizo inspección a la motonave Meyún, donde se encontró ocho bolsas plásticas con 120 kilos de cocaína que tenían como destino un puerto en el Perú. Los detenidos del primer caso y la droga fueron traídos al puerto de Buenaventura. En el segundo caso no hubo detenidos. En lo corrido del año, la Armada Nacional ha logrado incautar 57 toneladas de cocaína, que tendrían un valor de 2.000 millones de dólares en el mercado internacional. Y así llegamos al final del Noticien, que lo esperamos mañana miércoles a las 8 y 35 p.m., porque usted debe estar bien informado. Continúen con Telepacífico. Feliz noche para todos. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000.